esto es kernel tecnología dinámica sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos como siempre es a fuerza al canal con un like una suscripción un comentario y compartan este contenido para que sigamos creciendo huawei oppo vivo y xiaomi lanzaron uf cs el primer estándar de carga rápido de china nos ponemos en contexto anteriormente se informó que huawei está trabajando conjuntamente con oppo vivo y xiaomi en el marco de la asociación de la industria de terminales de telecomunicaciones para preparar un estándar de carga rápida centralizada es en este contexto que las especificaciones técnicas para la carga rápida convergente de dispositivos móviles fueron publicadas el 28 de mayo de 2021 por las empresas chinas mencionadas anteriormente y el instituto de tecnología de la información y las comunicaciones según la información más reciente el estándar uf cs ha sido lanzado y comandado por el grupo de trabajo de energía verde el wg 10 está formado por huawei oppo vivo xiaomi y el instituto de tecnología de la información y las comunicaciones el estándar uf cs son las siglas de universal fast charging especificación los fabricantes chinos han dividido los estándares técnicos básicos para enmarcar el estándar técnico de carga rápida móvil centralizada ahora el estándar uf cs puede satisfacer el requisito de carga rápida a largo plazo hablando de las especificaciones de contenido tiene un enfoque de regulación continua mientras que el voltaje de salida se clasifica en cuatro propiedades programables que incluyen 5 voltios 10 voltios 20 voltios y 30 voltios es similar a la regulación de voltaje usb 3.0 pps además estas propiedades funcionan en el siguiente rango 5 voltios funciona en un rango de 3.4 voltios y 5.5 voltios 10 voltios funciona en el rango de 5.5 voltios y 12 voltios 20 voltios funciona en el rango de 12 voltios a 21 voltios a 21 voltios y 30 voltios funciona en el rango entre 21 voltios y 36 voltios además para especificar la potencia de salida del terminal de la fuente de alimentación el uf cs también se asegura de que la información de la etiqueta electrónica del cable entre el proveedor de electricidad y el nodo de carga sea el específico por ejemplo si la corriente dinámica es superior a 6.5 amperes o 4 amperes corriente de ruta 6.5 amperes se recomienda añadir la etiqueta electrónica del cable uf cs por otro lado si la corriente electrónica es menor o igual a 4 amperes no es necesario determinar el cable es de destacar que la tecnología de carga rápida ha mostrado una tasa de desarrollo revolucionaria en la última década asegurando estándares de seguridad y velocidad de carga pero debido a la falta de un estándar de carga rápida las marcas de teléfono inteligente han desarrollado muchos protocolos diferentes que no cooperan entre sí para resolver esto el w g 10 está desarrollando el estándar uf cs por lo que se ha establecido un estándar universal de carga rápida en la industria esto es todo por esta info gracias por acompañarnos nos vemos en un próximo vídeo pronto